Hola people, buenos días. Espero se encuentren super bien. Pues como ya les había mostrado un poquito de que andábamos paseando, entonces ahorita es como que ya casi va a salir el amanecer y es como que quiero grabar un poquito, así que obviamente no consuelto porque es súper temprano y a pesar de que es en la playa, pues obviamente hace frío, entonces ahorita voy a enfocar un poco del lugar donde está. Gracias. Por la playa del otro lado, y vamos a ir a ver. Todavía como que está muy temprano y todo eso, pero es mejor que esté allí, que llegue allí, para que lo pueda haber desde cuando sale el amanecer. Aún vamos a estar unos días más aquí y no soy como muy amante al mar, pero esta es alguna de las cosas que me hace reflexionar lo bonita que es la vida, la verdad, y lo bueno que es Dios con los seres humanos. Ay, se ve bien bonito. Así que nos vamos a ver más adelante. Como aún está súper temprano, pues ya se ve como la lunita, se ve preciosa, la verdad. No se ve tan bien aquí. Perdón, voy a hacer como un spam para limpiar la cama. Lo siento. Ay, no quedó bien. Hemos vuelto. Aún como que... Como que está empezando. Bueno, falta mucho, pero falta mucho, porque aún está muy, muy, muy escudo. Continúa. Ahora, todo mundo se ve como un spam. Y no 지난 un máximo. Así es. Como que están centenas? 2, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 8. Gracias por ver el video 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 O sea nadie lo tiene aquí a la fuerza también Yo sé que no son miles de vistas verdad Pero o sea nadie lo tiene aquí también Dejen de ser tan metidos Si no les gusta simple y sencillamente no lo vean Allí hay un botón donde dice bloquear Fácil y claramente me podrían bloquear Pero como creo que yo como que son como de aquellos viejitos de aquella época Entonces obviamente no pueden Así que no lo vean aquí a la vez 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 Entonces siempre lo vean aquí a la vez No lo haces No lo vean aquí a la vez Lo vean aquí a la vez Te 갖sta T記 о Cola power Aquí es bien raro porque ayer estuvimos en la tarde aquí y no es como que no sé por qué no hubo atardecer De este lado como que no se puede ver el atardecer Googleando allí como que hay diferentes tipos de arena y todo Pero esto es muy similar a la de El Salvador El mar ahorita como que está súper fuerte ¡Gracias! 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 Bueno bichos nos vamos a ver tal vez más adelante o quizás ya no grabe porque pues si ya no es Pero nada más les quería enseñar un poquito de aquí de donde andamos Cuídense mucho Hasta la próxima bye